Aplausos Dosis de locura Veo cosas absurdas Guardan el secreto En mi ojo en mi abrigo Que me adoria Un suavemente flores Que te guían por las noches Y quiero violar las telas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte en un segundo Como amiga Necio porque Tienes dueño Y soy el lobo Hablando con creteros Que me están Necio porque no eres mía Con puta fe Ya me despiertes El reloj Sencillamente usted amaría Me pone Aplausos Aplausos Es el nacional Este sentimiento Que no te tengo Me va consumiendo Un suelo Sencillamente usted amaría Me vuelve el deseo Y lo mejor Alucinante es el amor El océano oculto Me refiero Y me estoy entiendo Me voy Es el mismo Te amo 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 Vaga por los calles, tú como indorente Vienes que la paso que tú decimos motivo a toda la mía Néstor, ¿por qué quieres fuego? Yo soy yo, para que cobre pruebas que no está Néstor, ¿por qué no eres mía? No importa, ¿por qué no me despierta el deseo? Yo soy yo, para que cobre pruebas que no está Cierto, ¿por qué no eres mía? Yo soy yo, para que cobre pruebas que no está Néstor, ¿por qué no me despierta el deseo? No importa, ¿por qué no me despierta el deseo? No importa, ¿por qué no me despierta el deseo? No importa, ¿por qué no me despierta el deseo? No importa, ¿por qué no te despierta el deseo? ¡Gracias!